El trabajo del Consejo es sin duda un referente y un órgano que ha contribuido a estar hoy donde estamos. Además, después de escuchar los relatos tanto de Julia como de Amparo, yo creo que ha quedado claro que hemos avanzado mucho estos años. Quienes estuvisteis en aquellos momentos, supongo que lo veis todavía con más claridad todo el avance que ha habido todos estos años. No solo las leyes, sino también las políticas públicas han situado la igualdad en el centro. Lo decíais también en vuestras intervenciones, con una mirada mucho más transversal, que este era uno de los objetivos importantes. Tener esa mirada transversal de todo, impregnar todas las políticas públicas, porque solo así podemos avanzar hacia esa deseada igualdad real y efectiva. Como sabéis, pronto aprobaremos en el Gobierno de Navarra el Pleno Estratégico de Igualdad 2022-2027, que nos permitirá desarrollar esa ley foral de igualdad, aunque es verdad que ya venimos trabajando en acciones concretas desde el inicio de la legislatura. Acciones para promover el empoderamiento, la autonomía, la participación social de las mujeres, la corresponsabilidad de los cuidados, también todo lo que atañe a medidas y recursos para la atención y prevención de la violencia machista. Dándolas gracias, dando las gracias al Consejo por este cuarto de siglo de trabajo, al asociacionismo, a las instituciones que desde su ámbito de responsabilidad han demostrado un compromiso con la igualdad, que han contribuido a que el impulso de la sociedad civil haya tenido un acompañamiento institucional para trasladar a normas y a políticas públicas esas reivindicaciones que se trasladaban desde el Consejo, esas aportaciones y la experiencia de quienes venís trabajando día a día al pie de la realidad. Este círculo virtuoso no debe romperse nunca. Es más, debe afianzarse para, como decía antes, evitar que quienes han venido a cuestionar, cuando no a negar una realidad que está ahí, encuentren un cauce para la involución. En materia de igualdad solo cabe avanzar, por lo tanto, contad con este Gobierno para esa tarea tan importante que es siempre avanzar.